Muy bien, gracias mi amigo. Como lo que faltan son horas para las elecciones de 16, dice ella, tres razones hacen que sea una aberración a las elecciones, aberración a las elecciones de 16. Dice primero, a las elecciones no presidenciales acuden menos votantes que a las presidenciales, dice ella. En las no presidenciales votan sobre todo los militantes de los partidos que cobran por votar. Quienes conocen personalmente a algún candidato. Oigan lo que dice esa politóloga. Dice ella que las elecciones de ahora no es como las presidenciales, solamente votan los que están muy interesados en política. El que no tenga esa vaina y no conoce a los candidatos, no vota. Dice ella, una politóloga, una señora que yo le doy seguimiento. Ella es la que sale el día de las elecciones haciendo comentarios paralelos a las elecciones. De hecho, cuando se separaban las elecciones municipales y legislativas de las presidenciales, votó un por medio alrededor de un 50%. Mírenlo ahí. Del padrón en comparación con el 70% de las elecciones presidenciales. Dice ella, segundo, febrero está muy cerca de diciembre, cuando el gobierno tiene mucho, mucho más dinero que la oposición para hacer repartos. O sea, si la oposición se queja, los votantes se molestan porque quieren sus cajas, juguetes, navideños. Así que en diciembre el gobierno tiene licencia para solidificar adhesiones de clientelismo. Tercero, en febrero la gente no está en política. En enero hay béisbol, en febrero carnaval y el 14 día del amor y de la amistad. Oigan, esa politóloga, por eso que ella dice, igual que yo, que el fraude ya es un hecho. ¿Sabe quién sabe que es así? Porque aprendió eso el 6 de octubre. El octubre pasado, Leonel entendió que esta vaina le habían jodido a él. ¿Saben cuándo jodieron a Leonel? Antes del 6 de octubre, le dieron ahí en la madre. Lo que pasa es que el egocentrismo que se le crea a los políticos dominicanos, el egocentrismo que se le crea a los políticos dominicanos es tan alto que ellos se nublan y hasta hacen cocote creyéndose realmente que ellos van a dar un palo. En este país, cualquier tirapeo, candidato, tú lo oyes hablando, porque yo voy a dar una sorpresa. Mañana viene para acá el candidato a síndico del Frente Amplio. Verán ustedes cómo ese muchacho, que es un tolete de matemáticos, ya tiene calculada su sindicatura. Él te dice, ah, porque es que este es un país de la maravilla. Y el 17 despiertan y le preguntan a la mujer, yo gané. No, papi, tú no ganaste nada, nada, papi. Ay, era un sueño. Esa vaina, eso es así. Pero sigan ahí, sigan ahí. Eso es lo que ustedes quieren, pues entonces chúpenselo, 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 chúpenselo. Como dice la doctora, politóloga Rosario Espinal.